La realidad aumentada aplicada a los invernaderos es una herramienta para los agricultores, para poder acabar con las plagas en el instante y evitar así la pérdida en las cosechas. Es la inteligencia artificial, uno de los primeros proyectos del Centro de Investigación de Tecnova y de empresas particulares como Ispatec, que apostaron ya hace tiempo por la inteligencia artificial y ahora están a punto de ver sus frutos, de salir hasta el mercado su primer gran proyecto. El agricultor va a tener una identificación precoz de esa plaga, lo que va a poder hacer es centralizar la aplicación del tratamiento a partir de unas recomendaciones y de esta forma ahorrar el insumo y también intentar salvar el cultivo antes de que se propague más la plaga. Y también Tecnova, con otras 16 universidades de toda Europa, está a punto de finalizar otro proyecto denominado Rústica y es para acabar con más de un millón de residuos orgánicos agrícolas que genera el campo de Almería. 36.986 hectáreas de invernadero que producen más de 3.500.000 toneladas de frutas y hortalizas, pero también problemas medioambientales para acabar con estos desechos. El proyecto tiene como objetivo impulsar la transformación de los residuos orgánicos, en nuestro caso de los residuos orgánicos de origen de la industria agrícola, y transformarlos en biofertilizantes. Y realidad aumentada en el campo, decimos que no virtual, porque controlan el entorno del invernadero, algo que es muy real y además a tamaño de gigante. Este invernadero se divide en tres zonas, en cada una de ellas se extiende una plaga, en una araña roja, en otra mosca blanca y en otra pulgón. Fuera de ellas, en el resto del invernadero, todas las plagas están mezcladas. Se hacen los estudios y es el proyecto que se llama Arentomozón, que lidera Hispatec. El proyecto se trata del desarrollo de una herramienta mediante tecnologías como realidad aumentada y visión artificial para la detección precoz de plagas. Esta tecnología nos facilita la identificación de insectos a través de una cámara de visión que se reproduce mediante realidad aumentada. Todo esto queda alojado en un desarrollo, en una aplicación, en la que puedes consultar esta identificación y esta generación de información. Lo bueno de esto es que estamos viendo el entorno real, estamos viendo realmente qué pasa dentro del invernadero y estamos a la vez viendo los resultados de la situación detectada a través del modelo. La realidad virtual lo que hace es que genera un entorno completamente virtual. Yo estando aquí podría estar viendo lo que vería en una playa paradisíaca de República Dominicana. Sí que veo el entorno pero no veo dónde estoy. Sin embargo con estas gafas sí, con estas gafas ves dónde estás. Para hacer y utilizar aquí la inteligencia artificial se ha tenido antes que hacer una base de datos con más de 10.000 imágenes de cada insecto en distintos estadios. Han necesitado la colaboración de empresas de soporte técnico como Innovae. Al final todo esto se alimenta de una base de datos, que ahí es el kit de la cuestión. Nosotros hemos tenido que realizar una gran base de datos de los distintos insectos en sus distintos estadios, ninfa, pupa, de cada uno de esos insectos y hemos tenido que crear una base de datos con más de 10.000 imágenes de cada uno. Al final el estar dentro de un invernadero, las condiciones no son controladas, la iluminación, las temperaturas, que el insecto esté posicionado o no de una forma, de otra, en qué hoja. Es muy difícil crear esa base de datos de algo que no sabes cómo va a actuar. Y se consigue verlo a este tamaño y de esta manera. Y todo ello para que el agricultor pueda seleccionar con el móvil el área que quiere identificar y aplicarle los fitosanitarios adecuados. Las plagas son un problema en el campo, pero los residuos orgánicos que deja la agricultura se convierten en un auténtico hándicap. Tecnova busca soluciones con empresas de la zona, incluso con plantas de reciclaje, como esta de las chozas en el ejido, dentro del proyecto Rústica. Su principal objetivo es transformar, reciclar y reutilizar el millón de residuos que generan cada año los invernaderos de Almería. Residuos que provienen, por ejemplo, del destalle o también en la finalización de las campañas. El objetivo de este proyecto es impulsar la transformación de los residuos orgánicos de los que generamos en la industria agrícola, en concreto en nuestra zona, y convertirlos, reconvertirlos en productos, en biofertilizantes. Concretamente en este ensayo probamos varios biofertilizantes, los incorporamos a la tierra, al suelo. ¿Y qué procesos utilizan? Pues distinguen entre ligera, moderada o difícilmente degradable los residuos. Los más difíciles los queman. Sacan lo que se denomina biochar, lo incorporan al suelo como biofertilizante. También el CO2 que contienen estos residuos acaba en el suelo. Es todo un ciclo. Sometemos estos residuos a altas temperaturas, como un proceso de horneado de una pirólisis que alcanza de 400 a 700 grados y conseguimos el biochar, que es un compuesto bastante estable y con una composición muy porosa, lo cual al introducirlo en el suelo, lo que nos está aportando es sobre todo una alta capacidad de retención de agua. Y para los residuos que son más fáciles de degradar, como los de estalles de tomate o de pepino, sirven de alimento para la larva de mosca de soldado negro, que es muy voraz. Lo que hacemos es que lo usamos como alimento para esta larva, para esta larva de mosca soldado negro, que la hemos elegido por su voracidad. Tienen la capacidad de alimentarse de sus propios excrementos y lo que hemos observado es que concentran muchísimo los nutrientes. El biofertilizante es los excrementos de las larvas de mosca de soldado negro, pero también las propias larvas cuando mueren se introducen en el suelo y consiguen así una alta concentración de nutrientes. La tasa de bioconversión que hemos visto que hay es de un 30%, o sea que digamos que de 100 kilos que introducimos, una vez que lo introducimos de alimento, conseguimos un 30% de biofertilizante. Están comprobando ahora la aportación de nutrientes al suelo y también miden el rendimiento de cada cultivo con estos biofertilizantes. Es un proyecto financiado por el programa Horizon 2020 que está en su fase final de comunicación. También están viendo la viabilidad económica para implantar nuevos métodos de trabajo con la producción de biofertilizantes en los invernaderos. También quieren hacer producción industrial de larvas de mosca de soldado negro. Son retos en los que también el campo de Almería, en investigación, es pionero.